Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Villanova y sois nuevos por aquí. Yo hoy traigo un super haul de compras de, yo creo que de todas las tiendas, hay de Primark, hay de Benefit, tenemos la Disfrutabos, tenemos Blissing, tenemos La La Lab, hay de Primor, de perfumería, hay de todo. Así es que vamos a empezar. Bueno chicas, voy a empezar con esta cajita de La La Lab que me parece súper bonita. Ya sabéis que a mí me encanta imprimirme fotos, o sea, para mí es que me encanta tener las fotos físicas, no tenerlas digitales, me encanta hacerme mis álbumes y mis cosas, me parece que es un detalle súper bonito para regalar a familiares y amigos el tema de las fotos y siempre estoy imprimiendo fotos, ya sabéis, el mes pasado os enseñé unas, este mes os enseñé estas, estas me las ha enviado La La Lab, pero las he seleccionado yo, las que yo quería y he seleccionado muchas, obviamente, con mi barriguita. Bueno, las cajitas, las cajitas es que son buenísimas para regalar, es que yo siempre me las guardo y me parecen muy monas porque puedes poner aquí el nombre de la persona a la que va, bueno, la abres y aquí en principio van las fotos. Y luego me han dado un código de descuento, que son 5 euros de descuento para cada uno de vuestros pedidos y es afiliado, o sea, que a mí me darían otros 5 euros para gastar en su aplicación. Bueno, pues eso, el código es PGODEU22. Y os dejaré ese código de descuento por pantalla porque son 5 euros de descuento que está súper bien. Ya sabéis que yo siempre os voy dejando descuentillos en la cajita de información, sobre todo para imprimir fotografías que me parece algo súper bonito. Bueno, pues me he impreso un montón, en plan, pues las ecografías, las primeras ecos que se podía ya ver al peque. Tengo un montón, o sea, tengo fotos de mis sobrinos, mías de cuando he estado al principio del embarazo, pues eso. Tengo un montón de variedad y aquí venían como unas 50 fotos, o sea, esta me encanta, me parece súper chula con este vestido. Que ese vestido ya no me lo puedo poner. Tengo de Noa como siempre, obviamente, de Noa siempre hay. Tengo del momento de la revelación del sexo del bebé. Bueno, yo me he hecho como un resumen de este verano, con todas las fotos de este verano que me quería imprimir. Bueno, obviamente, de Noa hay tropecientas también porque para mí ella es muy importante en la familia. Tengo con las chicas del evento de Girl Power Team, que también me he impreso alguna, con mi chico, mis sobres, mi madre, mis sobres, de mis sobres hay siempre mogollón, y con mi chico también. Y eso, chicas, un montón de fotos. Os dejaré el descuentito en la cajita de información, el link y todo, por si queréis echar un vistazo, pero ya sabéis que a mí me encanta imprimirme fotos y quería tener algunas de estas para enmarcarlas en la habitación del bebé. Bueno, os voy a enseñar otra cosita de Benefit, que esta también me la han enviado. Y es su nueva máscara de pestañas que han sacado. Bueno, me la han enviado con la bolsita y todo. Y es la Fan Fest. Este es de tono hiper black, o sea, súper, súper negro. Este es el packaging de la máscara de pestañas, que me parece chulísimo. Y sabéis que la voy a abrir y yo os la voy a enseñar porque la máscara de pestañas que estoy utilizando actualmente, la que os enseñé en el vídeo anterior ya se ha terminado, la pobre ya no da más de sí. Que porque también muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis dejado, porque os encantó el vestido, el maquillaje, os parece súper bonito todo. Sé que es un vídeo cortito, pero quería como resumirlo todo, pues eso, tener como un pequeño resumen del bautizo. Así que muchas gracias. Y bueno, esta es la máscara de pestañas de Benefit. De esta también os dejaré el enlace y si tengo algún descuento en la cajita de información. Y vamos a ver cómo es el gupillón. Es así como curvadito, es de como de pelito, no es el típico de silicona, o sea, no, no todo lo contrario. Me gustan un montón, me gustan un montón este tipo de máscaras de pestañas, así que la pondremos a prueba y os iré contando a ver qué tal. Ya sabéis que yo cuando abro una máscara de pestañas, a los tres meses se va. Tengo una abierta de Mercadona, la Iconic, que no me gusta nada. O sea, es la que llevo hoy y le he tenido que dar como tres capas. Y aún así no siento que me deje las pestañas bonitas como la de Sephora. Es que la de Sephora está súper seca. Es que claro, es una mini talla, eso se seca enseguida. Pero bueno, probaremos esta estos meses, a ver qué tal y ya os contaré. Bueno, ya que estamos con esas cositas de maquillaje, paso con la cajita de suscripción Blissing. A esta estoy suscrita yo, la pago yo, a mí nadie me regalaba esta cajita ni nada. Pero siempre me gusta enseñárosla porque también os gusta mucho y tenéis un descuento que creo que también es de 5 euros si os escribís a través de mi link. La cajita cuesta unos 15 más o menos, o sea, que se queda sobre los 10 euros aproximadamente. Y ¿qué estoy viendo por aquí? ¡Uy! No lo había leído. Calendario de Adviento pronto llegará con 24 marcas. Calendario de Adviento de Blissing. Pues igual este año me compro el de Blissing y lo probamos. Ya sabéis que todos los años me gusta comprar calendarios de Adviento. El año pasado me compré el de Lancôme y había pensado repetir, pero por todos los que estoy viendo, el de Blue Fantastic me ha llamado la atención por la pali... Spoiler. Por una palitita de sombras que lleva. Pero quiero ver la de Blissing y también me gusta como comprarme alguno que sea súper sorpresa, que no sepan nada de lo que lleva. Bueno, este mes lleva todas estas cositas. Lleva un contorno de ojos de la marca Voilá, 15 ml, o sea que es tamaño completo. Bien, un contorno de ojos siempre viene bien. Luego por aquí lleva de Nuxe una crema de efecto lifting para las arruguitas, 15 ml, es una mini talla. Lleva esto de aquí, que si no me equivoco es para hacer masajes. Sí, creo que sí, es de los que utilizas para hacer masajes en las piernas y tal. Ay, es que no me caguen los cuatro dedos, que esta mano está muy hinchada ya también. Pero sí, lo probaré a ver qué tal. Tiene buena pinta. A mí estas cosas no me suelen llamar mucho la atención, prefiero que pongan productos que yo pueda usar, porque esto es como que se me olvida y luego nunca lo uso. Entonces, de todo lo que ha llegado de momento, esto no. Las otras cremitas sí, porque el contorno de ojos siempre me van bien y una cremita para el rostro obviamente me encanta porque las uso a diario. Luego tenemos de la marca Dermalogica un limpiador, esto es un limpiador facial, bueno, es este de aquí, que viene con su cajita. Sí, es el más famoso de la marca, gel espumoso sin jabón para limpiar todo tipo de pieles. Bueno, mientras sea espumoso, yo soy feliz, así es que también lo pondré a prueba y os contaré terminados como siempre. Y lo que más me hacía ilusión al final de esta cajita cuando lo vi es esta mini máscara de pestañas Tarte. Esta es la Maniter, creo que sí. Pues eso, en el tono negro, obviamente. Una mini máscara de pestañas. Me encanta, no la voy a abrir porque he abierto la de Benefit y iremos viendo. Si la de Benefit no me gusta mucho, es de las que abro y voy utilizando la de Benefit y tal, abriremos otra para ir probando también. Y bueno, chicas, esa es la suscripción de este mes. Hay varias cositas, está bastante bien. El limpiador facial me llama la atención, lleva 50 mililitros, o sea que está súper bien. Cremita de nubes, contorno de ojos, máscara de pestañas, perfecto. Sé que si os suscribís nuevas este mes, os regalaban dos productos de MAC. O sea, hola, si os hacen el descuento que tendréis en la cajita de información, que es afiliado también. O sea, si a vosotras os hacen un descuento, a mí también me hacen un descuento en la próxima, pero no me sale gratis, obviamente. Pues eso, dos productos de MAC y yo pensé, jo, es que me suscribiría ahora. Pero es que cuando yo me suscribí también me regalaron un labial de MAC. No sé si es que venía un labial de MAC en la cajita. Bueno, una pasada, la verdad es que está bastante bien. Paso a Mercadona. De Mercadona tengo dos cositas de su perfumería. Lo primero es este quitamanchas de tintes que os comenté, que me había comprado uno y lo quería poner a prueba. Bueno, pues no sabía que Mercadona tenía su propio quitamanchas de tinte marca Deli Plus. Este lleva rosa mosqueta, lleva 85 mililitros y creo que agrandaba los dos euros más o menos. Y quería probarlo. No está mal, ¿vale? Porque a mí todas las manchas de tinte me las quito en el momento. Sí que es verdad que me costó alguna más y tuve que frotar con un algodoncito y tal, pero las quita bastante bien. Hoy estoy contenta, aunque creo recordar que el de Nelly, que siempre os digo, es el que más más me ha gustado. Aunque en el vídeo de, creo que era el determinados, eso es, el determinados del mes pasado, me dejasteis un montón de ideas en los comentarios sobre cómo quitar el tinte sin tener que comprar un producto específico. Aplicando vaselina, utilizando agua micela, bueno, me dejasteis un montón de consejos que yo me los he ido apuntando todos para cuando se me termine este y ponerlos en práctica. Y lo otro que me cogí, lo visteis también en el vídeo anterior en el arréglate conmigo, era el corrector hidravital en el tono 02 de Mercadona. Este lleva su propio aplicador metálico, pero lo que yo hice fue aplicármelo en el dedo y aplicarlo con la mano directamente, toquecitos, en la zona del contorno de los ojos. Me ha gustado porque sí que es verdad que es bastante hidratante, no reseca nada, no se me hicieron ninguna marquita, ninguna ruguita ni nada durante el día con el maquillaje, me aguantó súper bien todo el día, me vino súper bien, ya os digo, o sea, me gustó un montón. Me cogí el tono 02 porque el 01 lo veía hiper blanco y espero que este me dure pues una larga temporada porque yo, ya sabéis que no sé utilizar mucho corrector, pero la verdad es que me gustó mucho. Lleva 10 mililitros, creo que me costó 4 euros, 4,50 más o menos, y hoy ya no está mal, ya os digo que me aguanto todo el día, me gustó mucho el tono como me venía la piel, me hidrató la zona de la ojera que es una zona que yo últimamente la tengo, que últimamente como tampoco estoy durmiendo a 100% bien, me levanto pues con unas ojeras bastante llamativas. Entonces me vino súper súper bien y creo que me va a venir muy bien los próximos meses, pero bueno, chicas, un corrector de Mercadona que hoy no está nada mal. Bueno, voy a pasar ahora a la perfumería Primor, ya en su día dije que no iba a comprar, que tal, por todo lo que pasó, pero sí que es verdad que tiene una zona de parafarmacia que está muy bien con cositas para bebé, que está muy bien, muy bien de precio y hablando con una de las chicas de la tienda me dijo que era como que la web no tenía nada que ver con ellos o con esta tienda en concreto, ¿vale? Entonces fue como, no sé, no sé si el problema que tuvo la web o lo que sea, bueno, no quiero volver a ese tema, pero bueno, eso que lo sepáis que he vuelto a comprar en Primor, hacía meses y meses, creo que compré hace unos meses alguna cosilla, pero no había comprado desde hacía mogollón y eso, me fui a la zona de parafarmacia que quería probar algunas cosas y os lo voy a enseñar. Casi todo es para bebé, que lo sepáis también por si queréis pasar este trocito del vídeo, pero bueno, esto que os voy a enseñar no es para bebés, es un desodorante de la marca Cialia, me costó dos con 99, lleva 50 mililitros, si verdad, 60 mililitros y lo voy a poner a prueba porque el que estoy utilizando de Sannex es que no me hace nada. Yo no sé si es que con el embarazo, las hormonas o lo que sea, es como que extra sudo o lo que sea, pero no me va bien. Aquel es súper natural, súper respetuoso, bueno, este de aquí es antitranspirante, es lo único, pero la fórmula es vegana, no lleva colorantes ni alcohol y nada, lo probaré a ver qué tal. Nunca he probado un desodorante de esta marca, así es que veremos. Luego acompañé otro día a una amiga a comprar un peine para el bebé y la verdad es que estuve mirando, ya sabéis que yo tengo uno de maderita que me envió una marca también hace un par de meses más o menos, pero me apetecía comprar como un set, tenerlo yo, que sea bonito para llevar al hospital, no sé. Como tener dos sets, ¿vale? Uno para casa, otro para el hospital que luego me llevaré quizás a la casita de campo, no lo sé. Bueno, el caso es que vi este set de Suavinex, que mi amiga también se lo compró muy muy parecido y pone que es para a partir de cero meses, me costó 7,95 y viene el peine y el cepillo, las dos cositas. Es muy mono porque tiene así como unos dibujitos muy graciosos, lo cogí en este tono verde de menta y me parece súper mono. No sé, Suavinex. Es que, no sé, a veces son marcas para bebés específicas y es algo que me transmite mucha tranquilidad también. Luego, como en el hospital me han pedido X cosas que tengo que llevar, he cogido otra esponjita, esta de aquí. Esta es de la marca Farm Sponge, calidad farmacéutica, Aqua Kids, me costó 2,99 y eso, una esponjita que en cuanto la humedeces se hace súper blandita pero es de las que cuando se secan se queda como dura, ¿vale? Que son, se supone que son las buenas, las esponjas buenas. De todas formas, había tropecientas marcas, me volví un poco loca y al final cogí esta. La otra que compré la otra vez es más pequeñita, entonces creo que me voy a llevarla más pequeñita al hospital y esta me la voy a dejar en casa. Que obviamente todo lo que me lleve al hospital yo creo que se volverá conmigo a casa, no creo que se quede nada por ahí. Luego de la marca Suavinex, de nuevo, le he cogido estos dos chupetes pequeñitos. Son fisiológicos, con el cuello fino, cabeza plana, que ayudan a respetar el desarrollo bucodental del bebé. Bueno, pues son estos de aquí. Estos dos me costaron 8,50 y creo que los voy a abrir porque como tengo que esterilizar ya todo y empezar a hacer más limpieza por casa y tal, si puedo abrirlo. Bueno, ahí los veréis mejor, el dibujito. Este es blanco y tiene como un zorrito gris dibujado aquí en medio y este otro es como grisecito en un tono beige. Pues eso, como si fueran de El Principito. Me da la impresión que es inspirado en El Principito. No sé. Pues eso, chicas de Suavinex de nuevo, de Parafarmacia. Y en realidad yo entré a la Parafarmacia porque quería cogerme este kit de viaje de Seven Kids. Tenía un descuento que nos regalaron en la feria del bebé hace unos meses. Y la verdad es que para el hospital te piden que lleves ciertos productos. Entonces me cogí este mini set que lleva el agua de colonia, la cremita para el pañal, para el culete, un gel shampoo y una leche corporal y costaba 14,95. Con mi descuento se quedó en 13, 13,95. No, en 12,95. Eso es. Se me quedó en 12,95. Y en la web sé que estaba por unos 13 con algo, que estaba rebajado en la web, pero yo quería comprarlo en tienda, no quería comprarlo online. Y eso, me cogí este set que va con este Necessaire, que el Necessaire también es bastante mono, de la marca Seven Kids, que no sé si lo he dicho. Y aquí van, pues eso, los cuatro productos. Por aquí viene la colonia, que la colonia obviamente creo que se quedará en casa, no creo que sea algo que me lleve. Igual me la llevo para mí, no lo sé. Luego, pues eso, la cremita para cuando le cambias el pañal. Tenemos por aquí la leche corporal. Ya veis que son tallas más pequeñitas, porque como te piden que lleves eso, pues productos y demás, que si no lo llevas, el hospital obviamente te lo pone. Pero bueno, y el gel shampoo. Son pequeñitos, no tengo que llevar un tarro enorme, no tengo que estar rellenando botellitas, que no me apetece con las cosas del bebé. Y llevan cada uno 100 mililitros. Paso ahora a primar, y la verdad es que en primar yo iba con la esperanza de encontrar mis cosas. Y encima fue el día que habían repuesto, o sea, que estaba yo súper agotada. Es que no sabéis lo que es, ahora mismo ya es como que me agota todo. Y tengo mis horas al día que estoy bien y luego ya no soy persona. Pero bueno, solamente me compré una cosita en primar y es esta toalla para el bebé. Es de Dumbo, esto es la parte de la capucha, esta me costó 10 euros. Es algo de un 100% y es que me encanta. Es súper, súper blandita, súper blandita. Quiero lavarla ya porque también me quiero llevar una toallita de estas al hospital. Y iba buscando una mantita, un arrullo y tal, y al final mi hermana me ha dejado una. Pero sí, sigo buscando una para tener yo mía. Y eso, y me quiero comprar otra toalla. Si me recomendáis algún sitio, creo que vi en la web de Kiabi que había toallas. Pero claro, quiero verlas en persona primero antes de comprar. Porque ya os digo que de estas había alguna y no me parecían tan blanditas como estas. Es que esta es muy, muy blandita. Luego de Zara había visto este kit de bodys. Son tres bodys. Yo lo siento si soy muy pesada con el tema del bebé. Pero es que ahora mismo es mi mundo y lo ocupa todo. Y yo quería este kit de los tres bodys en la talla más pequeña de uno a tres meses. Pero no les quedaba. O sea, está agotado online, está agotado en todas las tiendas. Entonces me cogí la siguiente talla que es la de tres, seis meses. Y son tres bodys de Disney. El primero es Stitch. Este es de Disney con todos los dibujitos de Disney. Y este es de Rey León. Este me costó 12,95 y creo que está bastante bien. Porque al final los packs de bodys, vayas a la tienda que vayas, tres bodys por 12 euros. Bueno, en este caso 13. Está bien de precio, ¿vale? Y es de algodón. Es 100% algodón. Entiendo que esto se encogerá un pelín. O sea, que podré empezar a utilizarlo un poquito antes. Y lo voy a abrir ya. Lo voy a abrir ya porque ya sabéis que como tengo el armario lo estoy lavando todo. No sé si empezar a lavar ya las cositas a partir de tres meses porque tengo muchas. Y mirad. Este es el de Stitch. Que es buenísimo. O sea, es que me parece súper bonito. Porque aparte el dibujo no es de estos de pegatina gorda, ¿no? Es como... Es una impresión súper suavecita. O sea, es muy muy blandito. Ya os digo, 100% algodón. Esto se va a encoger un poquito al lavar. Y... Más por aquí. Este es el del aniversario de Disney de 100 años. Que lleva ese estampado tan mono. Y luego el de Rey León. Que yo creo que este le encantaría a una amiga mía. Que le encanta el Rey León. También por aquí. Mirad que mono. De tres a seis meses. A ver, son bastante grandecitos estos. Me van a coger para empezar a usarlo ya. Pero... Pues eso. He hecho varios pedidos que os iré enseñando también. Para el primer mes. ¿Vale? Pijamitas y bodys y demás. Que aunque ya sabéis que me han dejado muchísima, muchísima ropa para el primer mes. La verdad es que no tenía prácticamente nada. Y ahí sí que he tenido que tirar a comprar. Quería haber tenido este set para el primer mes. Pero nada. En Zara es a partir de un mes. De uno a tres. Y... Y nada, chicas. Me encanta. Estos bodys los tenéis hasta la talla dos o tres años. ¿Vale? Por si os han gustado y lo queréis comprar para sobrinos, hijos... No sé. Para quien sea. O para algún regalito o lo que sea. Están muy bien, ¿eh? Son super blanditos y muy monos. Y luego en Woman's Secret. Esto es para mí ya. Me ha comprado mi madre esta batita para el hospital. Porque yo había buscado una bata de este estilo. ¿Vale? Es una batita fina. De manga larga. Este es el puño. Que es en este... Con este tejido. El bajo de la bata también es igual. Lleva una cintita para anudar. Y es que cuando... Pues eso. Cuando das a luz. Te duchas. Lo que sea. Te puedes poner. O el... El... La bata esta que te dan en el hospital. Azul. O blanca. O depende del hospital en el que estés. O llevar tu propia ropa y vestirte y ponerte cómoda. Uff. Están dando patadas. El caso es que a mí me apetecía muchísimo. Es que... Que me toque el pelo. Es que a veces os molesta que me toque mucho el pelo. Pero es que me da mucho calor. Y no me gusta llevarlo recogido mucho en los vídeos. Y la verdad es que me ha crecido mucho. Y está muy bonito. Pero me da mucho calor. Bueno. El caso. Es que quería una bata. Y vimos esta en la tienda. Y mi madre me la compró. Esta es la talla S. No hay talla más pequeña de la S. Ni en camisones de premamá. Ni en batas. Ni en nada. O sea. Me quedaba todo enorme. Que digo. Es que si me queda enorme ahora. Cuando da luz. Me va a quedar mucho más enorme. Entonces no. No me quería comprar nada. Pero esta sí que es verdad. Que me quedaba sueltecilla. Y pensé. Bueno. Pues la llevo suelta. Y es más cómoda que ir ajustada. O lo que sea. Pero ya os digo. Los camisones. Me quedaban enormes. Pero. Pero enormes. Pero. En serio. Nada. Esta costaba 34,99. Si te llevabas dos cosas. Te hacían un 40%. Se quedó 22,95. Más o menos. 22,99. El caso es que estaba rebajada. A 27,99. Y le pregunté a la chica. El descuento. Se aplica sobre el descuento que ya hay aquí. O sobre el precio original. Y ella me dijo. Sobre el precio que tiene ahora. Cuando fuimos a pagar. Obviamente. Yo me esperaba que fuese el 40% de 28 euros. No de 35. Pero no. No. Y dije. Bueno. Esto es un poco. A ver. La iba a comprar. Pero quiero decir. Si a veces vas a comprar. Aprovechando ofertas y demás. Echad un vistazo. Porque. A veces no son. Lo que creéis. Os dicen las chicas de la tienda. Para poder vender más. Pero bueno. Eso. Una gatita. No lleva bolsillos. Es muy muy fina. Muy suave. Muy cómoda. Muy gustosa. Y la voy a lavar. Para prepararla. Para la mochila de hospital. Bueno. Y por último. Os voy a enseñar. La disfruta box. Que yo creo que este vídeo. Ya es bastante. Bastante largo. Vamos a ver. Que lleva dentro. Este mes. Por aquí tengo el folleto. Ya. Preparado. No sé si es la del mes pasado. Pero es que la tengo aquí. Un par de semanas. Y he dicho. Ostras. Es que os lo voy a enseñar ya. Porque quiero sacar los productos. Y empezar a utilizarlos. Y es que me va a llevar. Me va a llegar la siguiente. Y no os la he enseñado todavía. Este. Es. El mes de. Don't worry. Beats happy. Si no me equivoco. Es la cajita de agosto. Y. Lleva una receta de huevos rellenos. Con salmón. Vale. Con mayonesa. Tiene un valor de. 59,60. Contando los 6 euros. De los gastos de envío. Bueno. Y lleva como siempre. Pues eso. Productos de alimentación. De limpieza. La verdad es que este mes. La veo un poco flojilla. Con todas las cositas que lleva. Pero bueno. Vamos a verlas. Bueno chicas. Allá voy. Ya lo tengo todo aquí sacado de la cajita. Eh. Voy a empezar esta vez. Por la cosmética. Y voy a ir paso a paso. Producto a producto. Le. Nos han vendido. Dos mascarillas. De la marca. Iroja Nature. Ahí. Son estas dos de aquí. Eh. Cada una cuesta 2,95. Y se supone que son mascarillas. After Sun. Para después del sol. Tenemos la reparadora. Que calma y hidrata. Con melón y camomila. Y un 9% de aloe vera. Y luego tenemos la nutritiva. Que prolonga el bronceado. Eh. Lleva algas probióticos. Y ácido hialurónico. Me encantan este tipo de mascarillas. Van a ir directas al frigorífico. Aunque ponga After Sun. Con todo el calor que estoy pasando. En cuanto salgo a la calle. Vuelvo a casa. Me voy a poner algunas. Y así me refresco. Sigo con. Este producto de aquí. Es. Soñodina. Melatonina. Bicapa. Cuesta 34 euros. Y se supone que es un complemento alimenticio. A base de melatonina. Y extractos vegetales. Que ayudan a mejorar la calidad del sueño. Con comprimido bicapa. Permitiendo una acción durante toda la noche. Eh. Se recomienda solo uno antes de dormir. No lleva azúcares añadidos. Pero si los naturalmente presentes. No lleva gluten. Ni lactosa. Iglesias de origen natural. Y lleva 120 unidades. Osea son 90 más 30 gratis. Que sería un mes gratis. Y contribuye a la regulación. Inicio y calidad del sueño. Bueno pues yo ahora mismo. No puedo tomar esto. No soy muy fan de este tipo de productos. Porque si que es verdad que hace muchísimos años. Eh. Me costaba como mucho dormir. Conciliar el sueño y tal. Y los probé. Y no sentí que me ayudaran. No sé si este me ayudaría o no. Pero ahora mismo como voy a tener el bebé. Pues creo que no lo voy a usar. Porque voy a tener que estar súper despierta. Para el momento en el que se despierte el bebé. Pero bueno. Que sepáis que existe este producto. Lo siguiente es un suavizante concentrado de almendras. De la marca Frost. Me encanta esta marca. Cuesta 2,75. Es súper pequeñito. Lleva 750 ml. Y deseando probarlo. Porque es que ya os digo que me encanta. Me encanta. Vale chicas. Que la batería estaba llena, llena, llena. Y me había quedado con el suavizante de Frost. Eh. Lleva componentes animales. Lleva dientes de activos europeos. Y suavizante y cuidado base vegetal. Me encanta esta marca. Me encantan sus productos. Me encanta probar productos de limpieza. Ya lo sabéis. Así es que es súper súper bien. Luego sigo con mayonesa de la marca Helios. No sabía que esta marca tenía mayonesa. Lleva 270 gramos. Cuesta 1,99€. Es una súper súper novedad. Y elaborada con aceite de oliva, virgen extra, huevos de gallinas criadas en suelo. Mayonesa. Yo no soy muy fan de la mayonesa. Pero sé que pues a mi madre y mi suegra hacen ensaladillas y tal. Así es que cada vez le doy un botecito a alguna y lo van usando. Lo siguiente es un paquete de pipas de la marca Grefusa. El Piponazo. Eh. Gourmet. Aquí pone que cuesta 1,75€ tal cual en el paquete y tal cual lo pone aquí. Y bueno pues recién receta especial. Son extra grandes. Seleccionadas. Son como pipas extra grandes. Vale. 1,75€. Y alto contenido de fibra. Fuente... Bueno es que tengo mucho calor eh. Si vais a escuchar esto. Fuente natural de vitamina E. Magnesis y fósforo. No lleva conservantes ni colorantes artificiales. Y son tostadas. Vale. Pipas tostadas. Luego vienen dos cervezas Magna de San Miguel. 80 céntimos cada una. Os voy a enseñar una. Y ya sabéis que yo las cervezas es para mis invitados. Siempre, siempre, siempre. Pone que lupuración de tres tiempos. Que no tengo ni idea de lo que significa. Pero bueno. Dos cervezas Magna de San Miguel. Sigo con algo que a mí me encanta. Me va a ir súper bien. Son aceitunas rellenas de anchoa de la marca Carbone. Me encantan, me encantan, me encantan. Estas cuestan... ¿Dónde las tengo por aquí? 2,25€. Y pone que son las clásicas aceitunas rellenas de anchoa. Seleccionadas cuidadosamente desde Carbone. Bueno pues eso. Aceitunas típicas de anchoa que me encantan. Es que me encantan esas aceitunas. Y sigo con una limonada de granini 2,09. No está nada mal. Lleva un litro entero. Y... Sin conservantes ni colorantes. Fruta de la mejor calidad. 100% reciclable. 25% de plástico reciclado en el envase. Pues eso. Una limonada. Luego tenemos por aquí las mariñeiras con pimiento, cebolla y tomate de la marca D'Aveiga. Un euro con 29. Y son como unas galletitas. Pues eso, que llevan pimiento, cebolla y tomate. Eh... Snack natural. Vegano. Y eso para picar. Para picar entre horas. Galletitas. Esto siempre viene bien. Y aunque aquí no me indica ningún producto más. En la caja venían algunas cuantas cosas más. Que yo imagino que será por haber estado suscrita tantos años o tanto tiempo. Eh... Porque esta caja siempre, siempre, siempre os la enseño. Tenéis un código de descuento en la cajita de información. Si os queda por 10 euros la primera mensualidad. Y a ver por 10 euros, pues no está mal. Porque la mayoría de los productos ya... Bueno, es que ya lo superas. Que son 60 euros. Pero es que luego me han puesto también un sazonador para pollo picante. Este de aquí. De la marca Just Spices. Llega 40 gramos. Y la verdad es que me gustan mucho los sazonadores de esta marca. Últimamente, pues bueno... Últimamente no. En el embarazo no estoy utilizando ningún tipo de especia ni nada. Porque no debo utilizar especias. Pero... A mi chico le encantan. Y creo que este picante lo va a gustar mucho a ver. Porque yo no soy de nada picante. Pero pone que es un sazonador con chile chipotle. Ideal para un pollo al estilo sureño. Ahumado y picante. Convertir a tus alitas y pollo barbacoa en una bomba de sabor. Y luego viene de la marca Grefusa. Tres paquetitos como de... De ositos. Estos eran tipo... Los gusanitos de toda la vida. No lo sé. En el packaging pone que... Tenían un precio de 50 céntimos. Y los han rebajado a 35 céntimos. Sin aceite de palma. Sin colorantes. Original. No sé. Yo creo que es eso. Que son como los típicos gusanitos de toda la vida. Pero con forma de osito. Y venían tres paquetitos de regalo. Sabéis para quién va a hacerlo. Y bueno chicas. Que eso es todo. Que este vídeo se ha hecho larguísimo. Porque os quería enseñar todas mis últimas compras. Todo lo que me había llegado. Y era como que no quería alargar mucho más las cajas de suscripción. Por si os queréis suscribir. Que os puedan llegar, si no cosas similares. La siguiente mensualidad. O lo que sea. Y nada. Eso chicas. Espero que os haya gustado mucho. Si es así ya sabéis. Meditas arriba. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo. Un beso muy grande para todos. Chao. 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 Chao.